¡Hasta tenemos una canción! Ah, descuida, no tengo que escucharla. ¡Ya es tarde! ¡Bien! Los Bansoms despiertan, más frescos que los demás. Porque hay reglas para dormirse, que al nacer se saben ya. Los despertadores se ajustan, que la hora precisa marquen. Para que desayunes, te vistas, cepilles tus dientes y tal vez te bañes. Cuidamos nuestros relojes, más de lo que cualquiera lo hará. Si fallamos y es demasiado temprano, con eso se aprenderá. ¿Eso responde tu duda? Ah, sí, lo explica todo.